¿Qué es un periodista creíble? Es un periodista artístico que realmente nos prestigia, prestigia San Martín, prestigia esta sala y además lo sentimos amigos, nos ha acompañado siempre y la verdad que lo sentimos cercanos así que estamos contentos y orgullosos de que Jorge esté hoy divirtiendo y acompañándonos en nuestra ciudad. Como en casa, porque yo era de Munro, estábamos pegaditos, así que venía cuando era chico muy seguido para esta zona, así que para mí es conocido todo esto. Mi idea es llevar el teatro a la gente, no espera que la gente venga hacia nosotros, me parece que es bárbaro. Ir a los barrios o ir al interior, la verdad a mí me llena de un montón de cosas, de experiencias, de conocer gente, es bárbaro. A todos, que venga siempre. Estamos desarrollando una tarea cultural importante en la ciudad, trayendo espectáculos de primera calidad como es hoy el de Jorge Real y todo su elenco. Y además también con el ciclo de teatro gratuito que tenemos los miércoles, para que también los vecinos puedan participar de distintos espectáculos con entrada libre y gratuita. Llevando espectáculos a los barrios, para que podamos llegar hasta los últimos rincones de San Martín, haciendo de la cultura una causa común, una carta de identidad para nuestra ciudad. Llegando para que todos los vecinos puedan acceder a este tipo de espectáculos y renovando con mucha fuerza, con mucha expectativa, toda la agenda que nos queda para el año. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace.